¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! 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 ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Vamos, los matadores! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!